La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS. Sin datos económicos relevantes durante la sesión, los mercados financieros globales tuvieron desempeños mixtos, con poco volumen. En el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, esta ligó su tercera sesión consecutiva a la baja, regresando ya a los 37.484 puntos. Mientras el peso mexicano estuvo muy errático, pero al final concluyó con ganancias, cerrando en 22.66 por dólar spot. La pandemia sigue marcando el rumbo de los mercados financieros. Los temores a que los rebrotes lleven a las autoridades a implementar nuevas medidas de restricción, se siguen sintiendo en el actuar de los inversionistas. La percepción de incertidumbre hace, por un lado, que el precio del oro alcance niveles por encima de los 1.800 dólares, su nivel más alto desde el 2011. En momentos de preocupación y cuando los rendimientos de los activos seguros, como pueden ser los bonos norteamericanos, son muy bajos, el oro surge como una alternativa de inversión e históricamente tiene su mejor desempeño. Así lo demostró también en la crisis 2008 y 2009. Por otro lado, concluyó la reunión entre los mandatarios López Obrador y Trump. No hubo declaraciones relevantes o sorpresivas para los mercados, por lo que no vimos reacciones en el tipo de cambio. No hubo una sesión de preguntas y respuestas por parte de los medios. Gracias a todos los mandatarios. Gracias por ver el próximo, de verdad, porque ya sabemos aquí Jorge, toda esta actividad político-financiera. Jorge Gordillo, en su análisis económico y bursátil.